Coco, Coco, oye, Coco, Coco, hey, Coco, Coco, ahí está Coco, damas y caballeros, mire, ahí está Coco, no, vete para allá, vete para allá, vete para allá, no te quiero aquí, vete para allá, pues ya vengo por, ya vengo por mis nenas, hola, 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 ya vengo por mis nenas, voy a este, por ella ya, colegio, como es mi diario, este, saludos para toda la gente que nos sigue, la gente que comparte nuestros videos, que tal le gustó el video de ayer de la sementala, si lo miraron, a la gente que no ha visto el video, es el video cuando yo viniera en el carro, fue el video que se lanzó ayer como a las 7 más o menos, no, como a las 6, como a las 6 de la tarde ayer, con la sementala, si no lo vieron, véanlo, porque se la van a curar, ahorita voy a ir con ellos para allá, a ver que andan haciendo, este, me quedé al mirado, del cariño que le dieron a la sementala, que es la esposa del semental, Coco, y pues ahí está Coco, miren, viene como un niño bien portado, es Coco, damas y caballeros, el que usted allí ve es Coco, hola, buenas tardes Gladys, gracias, Gladys, si, me gustó mucho, Piedad, gracias, si, ahí está el video, a las 7, a las 6 más o menos, estuve cotorreando con la sementala, es un, trae un rollo grande, eh, este, saben, saben, saben como le hacía mucho parecido, como a la youtuber Mona, Mona, le dicen Mona, Mona y Jero, platica la neta, le vale gorro, se puso a platicar ahí, ya ven todo el rollo, este, me quedé admirado, pero bueno, así es la sementala, y pues mucha gente, recibió mensajes que le caen muy bien, y este loto, ah, pero nadie habló para donarle un tanque chiquito de, para gas, cocina a la pobre con, con leña ahí en el lavadero, pone, pone la humadera ahí, y ahí está Coco, yo veo todos sus videos, muchas gracias, Piedad, ay, gracias, te agradezco mucho, gracias por ver mis videos, y pues bueno, como puedes ver, ahí está el cumpleañero, hace poco cumplió dos años, está ya grande, es todo un muchacho, incluso anda buscando novia, rey de los caminos, sí, sí, estuvo muy bueno, sí, hermano, no, la sementala, trae con queso, trae con queso las papas, la sementala, sí, trae, oye, yo me tengo que guardar el pelo, raza, y es que no me eche gel, eh, si me eche gel, las cosas cambian, pero no me eche gel, porque no quise, es que a veces quiero dejar el pelo un poco descansado, no crean, todo eso hace mal, toda la gel y todo ese rollo, de por si entre más viejos está haciendo uno, pues ya el pelo se va cayendo, yo no sabía que es ese delgadito el pelo, fíjate, no sabía eso, entonces, este, y luego, pues la gel y todos esos químicos que se echó uno en la cabeza, y bueno, aquí anda Coco, como usted lo puede ver, y ya vengo por mis nenas, ya vengo por mis nenas, aquí al, al colegio, a ver, déjame voltear la cámara, para salir yo, este, el saca monedas, sí, el saca monedas, fíjate que andan trabajando ahí, le llamo la atención a veces al saca monedas, porque a veces le vale gorro, un ejemplo, yo los dejo, no puedo estar cuidándolos ahí siempre, yo, un ejemplo, ahorita vengo por mis niñas, y este, y me retiro cuatro o cinco horas de ir de la casa, y llego en la tarde, a la hora de salida, y ayer no estaba, sí vieron que ayer no estaba el cantoy, la señora dijo que se fue, hacía media hora que se ha ido, pero pues ustedes saben que se pudo haber ido temprano, entonces no hizo casi prácticamente nada ayer, ahora le dejó una tarea ahí, vamos a hacer ese enlace, porque usted necesita cañón, no creas, está le pagando a alguien que no, digo, ya ni siquiera la sementala, no, la sementala sí trabaja, la sementala ya anda pintando, ella sí, pero, pero a su semental tengo que andarlo cuidando, entonces, está cañón, pues la gente ya sabe que hay que trabajar, pues hay que trabajar, ¿verdad? Saludos, es mi, saludos a toda la gente que nos sigue, ay mira, según yo me peiné y quedé peor, venga, cócura, empiezan a rascar, así en la cama también se pone a rascar, se pone, se pone a rascar, ahí se pone a rascar, hace su desmaye, mire, ahí van los carros, ahí van los carros, vamos haciendo fila, el día de hoy llegué temprano, son las 2.33, o sea, las 2.30 salen mis niñas, saludos, saludos, ¿a quién más saludo aquí para ver? Dice, anda con todo, la sementala, muy simpática, sí, la sementala, hablé con mi señora, a ver si, mi señora dijo que, dice, ¿qué número calza? le digo, 6, ah, pues yo calzo de eso, mi señora es 6, le digo, pues regálenle unos zapatos, unos zapatos para la sementala, este, pues como a toda mujer, le gusta andar bien guapa acá, pues todas, yo pienso que a todas las mujeres, les encanta andar guapa, ¿sabes? la mayoría, entonces, este, pues ayer andaba toda pintada, porque pues andaba ahí pintando, ¿va? este, fue que, pasamos ahí un poco, que el color azul se miraba color rosa, ¿verdad? ¡Ay, caray! ¡Ay, perdón! Entonces, este, traía todas las manos pintadas, y este, y sí, pues soy muy trabajadora la sementala, y muy detallista, como muchas mujeres también, también muy detallista, compartido, muchas gracias Lupita, gracias por compartir, la gente que va entrando ahorita, sí, pero el video de la sementala está muy bueno, saludos desde Chihuahua, bendiciones, changuito, gracias, Clara Lomas, y quienes más andan por ahí para saludarlos, díganme por aquí, salúdenme, compartan la transmisión, compartan el video, y pues yo vengo por mi niña, mire, yo vengo por mi niña a sacar colegio, salud chiquito, veo todos tus videos, ¿cómo dice aquí? A ver, vamos a ver, vamos a ver qué dice, salud chiquito, ok, saludos a la sementala, salud chiquito, veo todos tus videos, gracias Eric, un abrazo hermano, gracias por ver mis videos, es muy agradable la sementala, sí, muy agradable, y muy humilde, muy humilde, vive, este, pues no tiene nada, no tiene nada, ustedes ya vieron la casa ahí, pobre, sí me, sí me partió el corazón ahí, la pobre, este, no tiene ni para cocinar, tengo que vivir en una casita bien chiquitita, digo que era de ella, o sea que la estaba pagando, ayer dice que la está rentando, pero bueno, le voy a preguntar más, a fondo, sobre eso, porque, porque dijo que era de ella, y ahora que no, otra, este, no tienen estufa, tienen una ahí, pero, pues nomás jala una mecha, y no tienen tanque de gas, no tienen la manguera, y todo lo que lleva, para poder ponerle gas, este, hacen de comer, en el lavadero, el lavadero, de cemento, ahí ponen la leña, van a juntar leña, tú crees, van a juntar leña, y la humadera, que sea de ser adentro, entonces, todo eso hacen, este, la cementala para comer, incluso dice que, pues ya ves que lo dijo en el video ayer, eso fue lo que me, me sentí, sentí maldigo, por la necesidad que tienen, y este, y dice que Cantoy le dijo, se estaba creado durmiendo, y le dijo, que humadera traes, que algo así, por la humadera que traía, y este, y ya cuando hizo la comida, que compró poquita carne molida, y eso, ya dice que, que ya pues se vino a comer bien contento Cantoy, ya se le quitó lo enojado, y ya no traigo el papel, Yaritza y Danae, Yaritza y Danae, entonces, este, pasó eso, te digo, este, este, fíjate todo lo que hacen, todo lo que hacen, este, si está, está triste, la chava, le hacía las drogas también, dice que ya, ¿cuánto, cuánto dijo alguien en medio, cuánto tiene que no le hace? incluso les dije que les voy a dar un regalo, pero, pero yo voy a checar que verdaderamente, no le hagan a las drogas, un ejemplo, pues si ya no le hace las drogas, le doy un premio, ¿por qué no? si Cantoy, dice que ya no le hace, pero si le hace, pues no le doy nada, este, ya no más con que desquite lo que se le paga, ir, pues trabajando, pues está bien, va, si no desquite lo que se le paga, como ayer, pues está cañón, el carbón hace menos humo, pero te imaginas con la necesidad que ellos tienen, comprar carbón, un carbón vale como 40 pesos la bolsa, no, pues, mejor lo compran de huevo, o de algo de comerlo, yo pienso, o sea, no creo que vayan a comprar carbón, por eso tenían la humadera y la leña, vamos a, vengo por mis niñas, vente Coco, Coco vente, Coco vente, ¿dónde está ahí? ¿dónde está ahí? ahí, ok, gracias, gracias Miss, se me fue el valor, se me acabó de ver el valor, ¿dónde está? ¿acá? ¿pero aquí adentro? sí, ah, ok, me ves espantado, saluden a la gente, ¿dónde está ahí? ahí me puse a jugar con un balón ponchadillo, más o menos, ¿un balón ponchado? ahí trae su balón y se pone a jugar con un ponchado, es que hay uno de mis alumnos que trae infladora, que trae el este con los que se inflan, y hoy no lo trajo, ¿hoy no lo trajo? está ponchado, pero no tanto si rebota, platíquenme, ¿qué hicieron? me andaban criticando ahorita, ¿a quién? las amigas que antes tenía, pues la que te digo que, que nos peleábamos en, ¿qué? segundo, en el tercero, y que se vinieron para acá, esas, se pusieron, ahorita se estaban platicando, ellas, y me estaban volviendo a ver, y se estaban viendo, ni siquiera, ni siquiera, ellas son bien criticón, las de todo el mundo critican, a mis amigos también, se la pasan criticándolos, y a los del salón, a todos, o sea son unas avispas, si los de, o sea los de su grupo, y van contigo, a la misma, no, ellos van a otro grupo, es que somos tres grupos, A, B y C, ajá, y el de su grupo, o sea el A, allá dicen que inventan chismes, de todos los grupos, y se la pasan criticando, ajá, y todos los que dicen, todos los que estaban, desde el año pasado, también dicen eso, se la pasan criticando, y inventando chismes, entonces lo bueno, que no van a tu, a tu salón, lo bueno, pero si van al mismo grado, cuando me vine aquí, si, el mismo grado obviamente, pero cuando me, me vino para acá, ajá, estaba rezando, para que no me tocaran, el mismo salón, ah si, si, y si te tocaron, no, yo estoy en el C, y es en el A, ah si, ah, pero no vamos a poder, platícame, perdón, ay, que pasó mi amor, no vamos a poder, cambiar de grupo, bueno, es que, ahorita estamos en el auditorio, porque nos están haciendo, un edificio nuevo, de secundaria, ajá, y, y luego no vamos a cambiar, para allá, y no vamos a poder cambiar, para donde queramos, porque, uno se quiere, los del C, se quieren ir al B, y los del B al C, tampoco se, entonces se quieren cambiar, con todos, para mí, que me volví a enfermar, ¿cómo? para mí, que me volví a enfermar, ¿por qué? me arde, la garganta, pues es que, la estás haciendo, si, la garganta, pues como no te va a oler, ¿qué hiciste, don A, en la sala de todos, está como uno, sí, no sé si sea mentira, no sé, que pega las estampas, rechuecas, ajá, mira, sí, pero tampoco tanto, ajá, así mira, las pone, las pega, de arriba bien, ajá, pero de abajo, ya está todo doblado así, corteado, hay unas niñas, bueno, hay una niña, sí, bueno, pues su grupo, y ella, ajá, que la reportaron, a las tres, porque la reportaron, porque, siempre se andan maquillando, en media clase, sacan el espejo, es un espejo de este tamaño, ajá, y se ponen crema de peinar, y, y labial, y sombras, y se hacen acá las pestañas, y se andan peinando ahí, sí, se peinan, entonces ellas, se traen un peinesote así, y se la pasan peinando, hace toda la clase, ah, pero para los libros, no hay espacio, para las cremas sí, verdad, yo sí me la pasaba, allá en el rancho, a la gente que, que me sigue, yo, yo traía siempre un peine, acá atrás de mi bolsa, todo lleno de tierra, pues era aterracería para allá, es que al rato me peinaba, yo andaba bien peinado, chiquillo, no, neta, siempre me empezaba bien peinado, este, y con el peine, pues como era tierra, todo lleno de tierra, y todo, pues yo también me trajo un peinicito chiquitito, no como el de ellas, y todo el tocado completo, ese niño no se hace hacer, ¿verdad? ajá, sí, como él tiene a Leo Messi, y a Cristiano Ronaldo, ajá, los estaba intercambiando, y un niño le dijo, te he comprado una Nintendo Switch y una Xbox, así como de broma, ajá, ¿qué proceso se lo cambiaba por uno? por una tarjetita de papel, por Messi, miren, un niño le dijo otro que le comproba, que le comprobamos, una tarjeta de Messi, no, ese es el que le iba a dar, no, que le iba a dar unas consolas de videojuegos, así bien clarísimas, por una tarjetita de cartón, dijo que le iba a comprar, pues eso, por eso le iba a comprar, es lo mismo, se lo va a dar, oye, pero pinches tarjetitas, no se te hace raro que las compren, están carísimas, están carísimas las tarjetitas, y las puedes, las puedes descargar ahí por internet, o sea, ay, no manches, eso sí lo estás diciendo de broma, pero es papel, no, es de broma, lo que dices es de broma, por eso, pero las puedes hacer, o hay que avalen, sí, pero, si las, mira, acá las tienes que pegar, ajá, en un álbum, por eso, yo tengo, pero por eso, no hombre, tengo una aheja, no te van a valer si lo vendes, aparte ni siquiera, nadie te va a hacer caso, nadie te va a hacer caso, ¿de dónde? ¿a la casa? sí, ¿y por qué tomas estas pastillas, tú no sabes de qué son? pues me las dio el dermatólogo, ah, ok, pues si no me las tomas, nada, porque sí, ¿y luego? ah, bueno, entonces fue la, primero fue la enfermería, y luego me acompañó un profe, porque yo no sé dónde queda la enfermería, ajá, y me dijo, ¿qué tienes? ah, que me siento mareada, y siento que voy a vomitar, y me dijo, ah, te vas a morir, así me dijo, te vas a morir, un alumno menos que aguantar, así me, es que mi profe es bien cargado, pero a todos nos cae mal, porque es bien cargado, pero raro, o sea, llevarse cargado con los amigos, está bien, pero con el profe, y luego, están locos, oye, estás muy locos, ¿no? sí, y luego lo otro, ¿qué te dijo una miss ayer, 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 ¿qué te dijo una maestra? ¿la de inglés? sí, no, no lo quiero decir, ¿qué te dijo? no, dime, yo lo digo, ¿qué le dijo la miss a? vino con mi mamá ayer, y le dijo quejándose, mamá, la, la de la profesora de inglés, me dijo, Danae, me caeis mal, y se fue, no, no, mis señores vienen exageradas, se imaginan, ah, yo, ah, digo todo, sí, ok, yo le sentó, ah, que, que fue Danae, y ya se lo dijo tranquila, pero no solo quería decir, pero la hicieron, decirse las fuerzas, y luego va, y llama a mi mamá, la directora, bueno, la coordinadora, ajá, de la, de la maestra de ella, ajá, y la llama, y le dice, ¿qué cree que mi hija viene llorando, y, diciéndome que su maestra, le había dicho, me caes mal, ella es solamente una niña, eso le causa daño emocional, la vamos a tener que llevar un psicólogo, a la culpa, ajá, ajá, creo que ya le pusiste un poquito más, no, no, del psicólogo no dijo eso, yo estaba lloyendo, que le dijo llorando, que le dijo llorando, y él estaba riendo, y reña, me estaba riendo, estaba riendo, y dice que le estaba llorando, y luego, gracias a eso, le cancelaron hoy el examen, y no lo hizo, no, sí lo hice, ¿por qué no le dijiste hacer a mis, que no lo tiene que hacer? le dije, pero, pero, le dije, pero, que la misa Angie, la había, ay, que la misa había, que la coordinadora, la de incluir, le había dicho, que, que lo iba a hacer hoy, pero que me iba a llevar allí, y él estaba con ella, porque, por fin, y no leyeron a tu mamá, que lo iba a hacer a alguien más, ¿no? o sea, que la otra misa, que para la otra semana, le iban a hacer, ajá, pero ella no le dijo, es que le dije, y si, se me hace, se me hace, que ya reprobó, porque ni siquiera estudió, si le, si estudié, no es cierto, no es cierto, yo nunca vi que estudiaras, o sea, pasaron a la tarea de inglés, pero no estudió, pero estaba bien fácil, ay, tú usaste el traductor, estaba con el traductor, y dice que está bien, y luego, se me hace que cuando haga, la tarea, cuando haga tarea, les vamos a quitar el celular, porque luego ya están ahí, sacando las cuentas, con la calculadora, con mi mamá, lo que hace, ajá, la verdad es que aquí venía Coco, Coco, mira, tú crees, ni pasamos a Coco, y Coco tiene su, Coco, tú tienes sus fans Coco, mira, anda mandando su cola, mira, Coco, tú tienes sus fans Coco, cuando mueve la cola, es que está feliz, sí, llegamos Raza, ay caray, que le puche aquí, llegamos, oye, díganle, adiós a la gente, adiós, adiós,